Que México más que un país es un mundo en sí mismo. Y México, si se fijan, es tantos Méxicos y con tantas particularidades y con tanta fortaleza que debemos de apostarle a este sector para que sea uno de los sectores en donde se base en gran parte el crecimiento de nuestra economía. En nuestro país las diferencias de crecimiento están siendo de 100 a 1. Desde mi punto de vista la pregunta no es entonces cómo desaceleramos a Querétaro, cómo desaceleramos a Aguascalientes. Es cómo y qué tenemos que hacer para acelerar los ritmos de crecimiento de aquellos estados que se nos están rezagando. Y la respuesta es que son los estados de la República que se han integrado a los procesos de producción, aquellos donde hay inversión, donde hay manufactura, donde la academia y la industria están unidas, donde la infraestructura es para la logística, son los que están creciendo. Y lo mismo pasa en el caso del turismo. Yo no me puedo imaginar a un Cancún o a un Los Cabos sin el turismo internacional. Entonces México tiene que seguirse integrando al mundo y tiene que integrar más partes de México a México y al mundo. Tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que saber qué está pasando. E idealmente tenemos que hacer que muchas de esas cosas estén pasando en México y sea la vanguardia. Pero para planear el futuro hay que saber qué está pasando en el mundo. Las expresiones de inseguridad, desde mi punto de vista, son ya brotes, son brotes, son pequeñas rebeliones ante la desigualdad y la inequidad en el país. La solidaridad es algo que tenemos que poner otra vez en la mente y por eso me gustó mucho la frase que me mandara hace algunos días un amigo del presidente Carranza, que se lo dijo a los constituyentes del 17 hace exactamente 100 años. La de Carranza que dice es que en el bien de todos está el progreso individual. Yo creo que es tiempo de procurar el bien de todos, es tiempo de trabajar para un México para todos, para un México parejo y en ese sigo pensando que el PRI, mi estimado César, sigue siendo la mejor opción. Muchas gracias.